Buena gente que tal como esta mi gente rock and rollera que es lo primero que hacemos cuando agarramos la guitarra ya sabemos que calentamos con muchachos una calentadita siempre ya unas tiraditas siempre bueno siempre bueno ya unos amigos estaban pidiendo un tema de Vilma Palme Vampiros te quiero tanto esta que buen tema, buen tema para todos los cachorros un poco más lento como siempre para que lo puedan aprender el tema este viene con distorsión con distorsión, distorsión para toda la gente con distorsión y un poquito de Cholo le pueden poner por ahí está en Re, quinta de Re acá Re y ahí viene una quinta de Fa sostenido Sol y La este es agudo pero vamos a hacer el más agudo acá así suena el disco, así suena la canción tiene sus cositas por ahí, por ejemplo al hacer esta introducción que es así mutea, hay una parte que mutea, no hace corrido, corrido sonaría así no, no es corrido, o sea, tiene una parte que mutea así con la palma de la ¿no? refiero acá de la mano derecha, hace esto mira de acuerdo con la práctica, ellos lo van a poder aprender, los cachorros que están empezando se les hace un poco difícil quizás ¿no? como les digo, practiquenlo despacio, no van a hacer después poco a poco ya cuando tengan experiencia ya lo van a hacer más rápido y ¿no? y sin darse cuenta lo van a hacer ya, lo van a escuchar ¿no? como es la canción y lo van a hacer más fácil ya y la canción, lo bueno es que la canción después vienen unos arpegios y igual mutea con esta mano acá a la hora que canta ¿no? más o menos poco a poco, vamos a ver la introducción ¿no? ya esta parte ya esa parte, ahí empieza a cantar ya ya, pero así un caloncito que hace acá La misma nota ¿Ya? Y después empieza La misma nota se hace La misma nota, quintas Pero mutea acá Y juega ahí No tengo nada que hablar No tengo más que decir Es sencillo Como les digo Hacen las quintas y mutean aquí Con el filo acá En esta parte de acá El filo, el filo Ay, juega ahí Y después hay un dedo por ahí Acá Primera cuerda En traste número 10 Y segunda cuerda En traste número 10 también Un poco así vibra la cuerda No No Acá De contra es sencillo Entonces viene Tengo más que decir Ahí Sigue, ¿no? Las mismas notas Son los mismos acordes Las mismas quintas El coro La introducción Está igualito En las mismas quintas Sino que lo hace Como un lío muteado En la parte de la estrofa cantada La hace muteado La primera cuerda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!